Los invitamos a ver la primera parte de este informe sobre el skatepark, que en muy poquitos días, si Dios quiere, ya lo vamos a tener en pleno funcionamiento aquí en Villa Carlos Paz. Justo hoy empezó el hormigón, y bueno, les venimos a contar un poco que es un logro entre el trabajo de dos asociaciones en conjunto, por un lado la asociación de BMX Freestyle y la asociación cordobesa de skate, y bueno, este es el reflejo de que las dos disciplinas pueden trabajar en conjunto, salir a la cancha a pedirle un estado municipal, una ayuda para poder lograr concretar lo que durante muchos años fue un sueño, que es la pista de BMX Freestyle y a skate para los riders de acá de la zona. Por suerte hemos llegado a un buen momento, donde se está empezando a hormigonar, se está metiendo el primer camionado de hormigón, ya estamos en aproximadamente un 60, un 65% de avance de la pista, de esta hermosa pista que está a orillas del lago, que tiene 1.200 metros cuadrados, y que esperemos que esté terminada para dentro de muy, muy poco. Me gustaría remarcar todo el apoyo de la gente de acá de Carlos Paz, de los riders que nos han apoyado siempre, y por supuesto de la Muni, que nos ha dado una mano gigante, que sin ellos no podríamos haber concretado este sueño que tenemos pendiente aquí en Carlos Paz. Es un atractivo turístico más, es un espacio más para múltiples disciplinas que se van a hacer, ya hemos estado hablando un poco de generar escuelitas, por el tema de la seguridad y demás cuestiones, o sea que es, en definitiva, terminar siendo un atractivo más para la ciudad, no va a tener ningún impacto negativo, o lo contrario. Y para mí significa, un poco más de lo que comentábamos recién, que es un logro de trabajo entre dos disciplinas, que son contemporáneas, que han sido hace poco incorporados al estafo olímpico, es como dice Emiliano, la pista de ajed es como una canchita de fútbol. No me cabe ninguna duda de que acá van a salir máquinas, riders de Carlos Paz, que van a representar a Argentina, y que quede como ejemplo de que cuando hay un norte por alcanzar, bueno, trabajando en conjunto se puede lograr, y sin duda con el apoyo de la municipalidad, y de gente que crea en lo que hacemos, que es este deporte. Es materializar un sueño, un sueño en varios aspectos, recién charlábamos también, lo que ha sido todo el proceso de trabajo para llegar a lo que hoy se concreta en una pista directamente, pero han sido muchos años desde que el Parlamento Juvenil instala la herramienta de participación, que es el presupuesto participativo, que nosotros cuando lo diseñamos pensamos en esto, justamente, no en chicos trayendo sus necesidades, sus demandas hacia el Estado, y que el Estado tenga una herramienta para poder contener esas demandas, y sobre todo para poder poner un presupuesto, es decir, un monto dinerario, para poder realizarla. Hemos tenido desde el primer momento, en el 2013, que los chicos empezaron a trabajar el presupuesto participativo, iban a las escuelas con los votos, con las urnas, la verdad que han trabajado muchísimo los raiders, los skaters de la ciudad, desde esa época. Desde ese momento empezó todo el proceso de trabajo, esta es una zona que le pertenece a la provincia, y desde que se decidió construir un skatepark, también todo el momento de con los chicos ir buscando el espacio, no sé dónde emplazarlo, eso también nos llevó unos meses, ir estudiando distintos lugares, distintas posibilidades, los movimientos, el impacto hacia los vecinos, pero bueno, desde que se decidió implementarlo acá, es decir, colocar la pista acá, hacerla acá, empezamos a trabajar todo lo que es la autorización de la provincia, de la agencia de acuerdos de ambientes, todas esas cuestiones burocráticas nos han llevado un tiempo, y hay que reconocer también, desde que asume el gobernador Schiaretti, en última instancia se aceleró muchísimo, en muy poco tiempo tuvimos todos los papeles y toda la factibilidad para poder empezar a construir, y en eso ya teníamos avanzado el trabajo con los chicos, con las dos asociaciones, nosotros siempre estamos eternamente agradecidos a ellos, porque nos han facilitado y realmente acelerado un montón de tiempo, de plazos sobre todo, porque desde la necesidad que teníamos con los chicos, y la intención de hacerlo en el municipio, necesitábamos justamente de ellos, que son los que tienen el conocimiento técnico de la materia, y sobre todo la experiencia de haber practicado muchos años este deporte, haber pasado por muchas pistas, a ver pistas que andaban bien y pistas que fracasaron, y justamente unificar eso, la necesidad del trabajo de los chicos de la ciudad, y las dos asociaciones de lo técnico, bueno, participaron en todo, en el diseño de toda la pista, y bueno, y eso a nosotros realmente nos adelantó muchísimo los plazos, así que estamos realmente muy agradecidos a ellos, y lo decimos de esta manera, nosotros no se hubiese podido, hoy estaríamos en otra etapa quizás, renegando de otra manera con los planos, con las decisiones, con el tipo de salto, con todo, si no hubiese sido también por el trabajo de ellos, así que realmente han confluido un montón de factores, para que hoy tengamos esta pista, que recién comentaban las características, no son muy importantes, y va a generar, no solamente en los chicos actualmente, sino a futuro, también un desarrollo importante en estos deportes, que son los que se vienen, ya están instalados, pero son los que se vienen sobre todo a futuro, y también decirle a todos los vecinos de la ciudad, que tenemos un montón de chicos en la ciudad, que estaban buscando un espacio, recién Pablo les decía, no es como tener un montón de chicos que juegan al fútbol, sino tener una cancha de fútbol, esa era la necesidad que nosotros notábamos, y hoy por hoy, recién charlamos también con los chicos que lo practican en la ciudad, veíamos cómo, y conversábamos, es decir, cómo la cantidad de horas que van a estar los chicos acá, recreándose sanamente, practicando un deporte de manera sana, de manera ya más profesional, con la escuelita que vamos a ir trabajando y desarrollando, realmente los beneficios son muchísimos, porque hay una cantidad enorme de chicos que practiquen esta materia, y después poder tener a los chicos contenidos acá, cuidados, protegidos, entre ellos mismos haciendo actividades sanas, realmente el beneficio para la ciudad es sin duda enorme, en un montón de factores. nosotras tenemos nuestra propia pista en el Kempe, o los chicos de skate en el parque Sarmiento, pero siempre está bueno tener una diversidad de pistas, y sobre todo si la tenemos tan cerca de donde nosotros practicamos. Nada mejor que poder practicar en una gran variedad de circuitos, para finalmente terminar de tallar el estilo de cada rider, y de obtener un nivel mucho más elevado. No es lo mismo practicar siempre en un mismo circuito, que en una diversidad de circuitos, y así finalmente cuando uno va a competir a un lugar que no conoce, prácticamente ya lo tiene habituado por la variedad de circuitos en los que andan. Es uno de los factores, de los plus, que tienen como rebote estas disciplinas. Una puede ser la transmisión del conocimiento, como puede ser abrir una escuela acá de BMX y de skate, y la otra es el impacto que va a tener en el turismo. O sea, estamos al lado, es increíble, y algo importante también remarcar, es que esta calle que está pasando por aquí ya es peatonal restringida. O sea que naturalmente este predio es como una extensión de la calle, porque ahí pasan en rollers, en bicis, y bueno, es un área contenida también por el clima ambiental que hay por los árboles. Supera los 6 millones de pesos, cerca de 6 millones 100 mil pesos. Una inversión realmente muy importante, pensando que desde que surgió la idea, en su momento con el presupuesto participativo joven, estábamos hablando de 600 mil pesos en el 2013. Bueno, obviamente la inflación hace que esos números aumenten, pero desde el 2016, que fue cuando se decidió, inició todo el proceso de diseño del proyecto en sí, diseño ejecutivo y fondearlo, es decir, darle los montes, poder costear en el proyecto, aumentó muchísimo. Pero eso más que nada se ve también en una decisión del intendente, es decir, bueno, con el dinero que teníamos en el presupuesto participativo, nos alcanzaba para la mitad de la pista, digamos, actualizado por la inflación. Y bueno, desde que los chicos han empezado a charlar, muchas reuniones también en eso con el intendente, es decir, compenetrándonos también con la materia y viendo las posibilidades, esta pista no solo es una inversión en lo social, en lo deportivo, sino recién decían los chicos, también una inversión turística, ¿no? Porque poder tener una pista con estas dimensiones va a significar muchos eventos durante el año, muchas personas que nos van a visitar, que van a venir a dormir, a estar en la ciudad, y eso obviamente es una ciudad que vive el turismo y que se proyecta en el turismo, tener una pista esta realmente es una inversión. Así que también en ese sentido vale la pena una inversión tan grande de como los 6 millones de pesos por esta época. No tenemos una estadística de cuántos riders pueden andar en un metro cuadrado de pista, pero en base al conocimiento empírico de otros circuitos que podemos ver quizá en el skatepark de la ciudad de Córdoba o en el bowl del Kempes, un día que hay mucha gente, quizás hasta 80 personas pueden llegar a practicar acá tranquilamente, sin entorpecerse del andar, digamos. Por ahí solamente las ciudades o los municipios que se han dado cuenta que estos son los deportes del futuro son los que han dicho, bueno, tenemos que realmente construir este tipo de circuitos porque es lo que se viene. Así que bueno, ojalá puedan seguir este sabio ejemplo de la municipalidad de Carlos Parque. Yo hace 21 años que vivo acá en Carlos Parque, desde que nací, y nunca hubo un parque público acá en la ciudad. Siempre hubo privados que por ahí se hacían, duraban algunos años y se quedaba todo en la nada. Y nunca hubo algo permanente en el cual puedan crecer este tipo de deportes, ya sea el skate, la bici, el scooter, que está surgiendo ahora. Así que para nosotros es un golazo y creo que van a crecer mucho los deportes de acá de la ciudad, este tipo de deportes principalmente. Un punto muy importante para destacar que se han unido dos asociaciones, que son la de skate y bici, que en casi toda parte del mundo son dos deportes que tienen siempre muchos problemas para andar juntos. y eso que se haga en nuestro lugar es como una evolución muy zarpada en el deporte. Y al realizarse por primera vez un skatepark, yo creo que se va a notar un cambio abismal con el tema de la calidad y la experiencia que tienen los chicos. O sea, va a cambiar un montonazo el talento, van a surgir talentos que van a competir, yo creo, a nivel mundial, ya sea en skate, en bici, y también en lo que es ahora el deporte nuevo este, que es el scooter, el monopatín. Está creciendo muchísimo. Acá en Carlos Paz yo veo por lo menos 10 o 12 chicos que andan en el scooter y la verdad le están metiendo mucha pila. en un lugar donde andan en la calle, donde andan acá en la costanera nueva. En cambio, ahora que vamos a tener un skatepark, yo creo que va a cambiar muchísimo el nivel de los pibes. ganamos buena respuesta de nuestros pares, por la parte nuestra de los skaters de Córdoba, están todos con muchas ganas de venir a probarla. Y esto, digamos, que en sí dos cosas importantes, después de ir a Remy, la tipología. Esto es una tipología en que vamos a poder andar en simultáneo y creo que eso mismo la ciudadanía es encontrarse en el espacio público, es mezclarse. Por eso tiene esta forma de pista y está anclada en este lugar. Todos los chicos están esperando que se termine la pista para poder empezar a venir a disfrutarla. Tengo que tener la posibilidad de andar en una pista a nivel, se puede decir, mundial. O sea, una pista de un buen diseño. Vamos a poder practicar profesionalmente el deporte como tiene que ser en realidad. El progreso que han tenido los chicos, ya sea en su experiencia de andar en bicicleta, ha sido inmenso. Yo voy al Pantra casi todos los días y, bueno, ahora no porque estoy golpeado, pero cambió un montonazo la experiencia y la habilidad de los chicos y yo creo que este parque va a ser el paso siguiente, sería para el progreso de sus habilidades. Creo que nosotros estamos dando un puntapié inicial en esto de unir fuerzas y de marcar el norte, como bien decía Pablo recién, porque si tiramos todos para cada lado como que no vamos a llegar nunca. Y desde que nos hemos alineado las dos asociaciones como que vamos pechando juntos y los avances en todo tipo de cuestiones que venimos viendo es mucho mayor y positivo. Y puntualmente con tu pregunta, sí hay ansias de que ya se termine este circuito porque se están armando campeonatos nacionales y este circuito acá cerraría o abriría un poco más las canchas de los pocos circuitos que tenemos no solo en la provincia, sino en el país. Entonces, por ese lado, se amplíen las posibilidades de generar estos circuitos nacionales y obviamente que si algo le faltaba a Carlos Paz era algo así. Estar acá andando en un bowl o en un parque de este tipo con la vista que tenemos acá frente al lago va a ser único. Muy difícil de superarte. Muy difícil de superarte.